Listo. De una, desde el primer tema hasta el último. Quiero que, por favor, me los dicten. Pues no dictando los subtemas, solo los temas. Luego el primer tema que vieron antes del parcial. Quienes tengan micrófono y me hagan el cruce, mejor porque me ahorro el chat. Ya me queda un poco difícil aquí. A ver, sin pena, compañeros. Soy un estudiante igual que ustedes. Yo creo que lo tengo. Teoría de límites. Teoría. Límites. Segundo. Continuidad. Continuidad. Ok. Tercero. Límite a partir de gráficas. Ok. Límites infinitos y hacia el infinito. A ver. Yo no sé de qué. Habían visto límites infinitos. Creo que esos son los temas, ¿cierto? Este parcial es corto en eso. ¿Hay más temas? Sí, los límites trigonométricos algebraicos y construcción de gráficas. Pues sí. Por, con límites. Lo de la asíntota y todo eso. ¿Ustedes les van a evaluar asíntotas horizontales y verticales en este parcial? Sí. Exactamente. Pero, o sea, con todos los límites, o sea, les ponen una gráfica, solamente les van a evaluar asíntotas, ¿cierto? Porque yo tengo un tema que es trazado de curvas que es para el otro. Ah, no, solo es, no me entienden, la verdad, no sé. Solo es una cinta. Pero eso se ve cuando vemos límites por gráficas. Sí, o sea, yo sé que se ven, pero ahí daría cierto. Porque es que lo que estoy viendo es que... Lo que estoy viendo es que... Bueno, bueno, muchachos, límites trigonométricos y así. Y, bueno, el límite infinito y esa límite son eso, ¿cierto? A ver, voy a darle unos tipsitos aquí de una vez. Pues... Una rigurosa y bien bacana, ¿verdad? Están comprando mucho, son 50 estudiantes ya. Esa es la cosa. Pues del sándwich, muchachos, vea, yo les voy a decir lo que les va a caer fin. Yo no soy ingenio, pero les voy a decir. Vea, el ejemplo de teoría de límite y de límite por definición, no se los van a tirar para que suban archivos. Se los van a tirar con falso y verdadero. Les va a caer uno de límite por gráfica. Se los pueden tirar para respuestas de selección múltiple. Yo pienso que aquí, ya todo momento que estamos, tenemos que conocer lo que es teoría de límite por gráfica, ¿cierto? ¿Qué les pueden tirar? ¿Qué les pueden tirar para que... Sí, esa es construir una gráfica, ya las hacemos. Bueno, esa es construir una gráfica, pues no es tan difícil. Ese creo que si se los tiran para teoría, creo que es más sencillo. ¿Cierto? Límite por gráfica. A ver, en el límite infinito y hacia el infinito, sí les puede caer un ejercicio. Y el límite trigonométrico también, muchachos. Pero lo que yo les digo, les va a caer un ejercicio de continuidad que de pronto les quede en hallar los valores de A y B o de K que cumplan ciertas condiciones, porque eso es lo más duro que ellos tiran. Les van a traer un ejercicio de subir pf, de límites trigonométricos y de continuidad. Lo que es límite por gráfica o teoría de límite, lo más probable es que les caiga en teoría. O sea, que les caiga en respuestas de selección múltiple. Entonces, muchachos, teoría de límites. Esta toda la teoría tienen que tenerla clara al momento. O sea, ya, ya, tienen que tenerla clara. O sea, aquí lo que vamos a hacer es hacer un repasito general. ¿Cierto? Ya todo lo tienen que tener muy claro. ¿Cierto? Muchachos, de una vez les voy a tirar un tircito acá. Vean, pues, los 52 estudiantes. Voy a mandarle otra vez el link de registro, muchachos, de asistencia para los que entran. Si ya no les dio el espacio. Si ya no les dio el espacio, por favor, pueden seguir llenando acá abajo. Sin ningún problema. Yo voy a... Llenan acá abajo de la hoja, ¿cierto? No hay ningún problema en escribir. Exactamente como está, igual. Vayan registrando esos momenticos. Entonces, un tircito, muchachos. Vean. Como les van a evaluar asíntotas que yo no sabía, no tenía, que yo estaba convencido de que asíntotas es para el otro cuando ustedes vean derivada y vean trazado de curva, ¿cierto? Ahí sí se ven lo que son las asíntotas. Entonces, muchachos, las asíntotas horizontales. Anoten esta cosita. La hayan con límites al infinito. Y las asíntotas verticales. Y las asíntotas verticales. Las hayan con límites al infinito. Yo sé que muchos lo confunden, muchachos. Límites al infinito es prácticamente, te te incito, cuando usted tiene límite, cuando X tiende a infinito, ¿cierto? Y límites al infinito son cuando usted tiene un límite de F de X y ese límite tiende a cualquier valor, ¿cierto? Ese límite tiende a cualquier valor. Entonces, cuando X tiende a un valor C, ¿cierto? Y este límite me da infinito. ¿Ok? Este límite me da infinito. Segundo. Aquí tiene mi teléfono activado, por favor. Estas son las diferencias, muchachos. Para que lo tengan claro y no se vayan a confundir. Si les piden una asíntota horizontal de cualquier función, ¿qué van a hacer? Simplemente van a hallar el límite cuando el X tiende a infinito de esa función. ¿Ok? Y si les piden una asíntota vertical, muchachos, van a hallar el límite cuando X tiende a C. Y les tiene que dar infinito menos infinito, pero los tienen que hacer todos dos, por izquierda y por derecho. ¿Ok? Esta teoría, muchachos, solamente es como para que lo tengan claro, pero les voy a decir una cosa. Les voy a decir algo. Esto, este tema de asíntotas horizontales y verticales, ¿cierto? Lo van a entender más claramente cuando va en trazado de curva. O sea, vamos a ver para qué sirve eso. Por ejemplo, yo me preguntaba por qué la función 1 sobre X, ¿cierto? Era más o menos de esta manera. ¿Por qué la función 1 sobre X era así? O sea, yo me preguntaba por qué tenía esta forma. ¿No tendría que ser una función, pues, que no fuese separada así, que no fuera como una hipérbola? Entonces, todo eso lo van a comprender, muchachos, con este tipo de asíntotas y con el trazado de curva. Y ahora sí viene el tema que más me gusta en cálculo diferencial, que son las derivadas, que son las que más duro le dan a los muchachos, pero es lo más sencillo. Entonces, teoría de límites, muchachos. A ver. Tengo un ejercicio. Sí, profe. Acá de... Compañero, ¿quién tiene el micrófono activado? Límites verticales, límites al infinito, límites infinitos, división de asíntota vertical. Muchachos, continuidad la vemos con todo eso, ¿oyeron? Entonces, voy a hacer un ejercicio de continuidad rapidito. A ver. Porque yo sé que hay compañeros que de pronto no lo han visto. Los que... Los que por favor hayan visto este tema, un poquito de paciencia, ¿cierto? No se vayan a ir. Un poco de paciencia. Porque hay compañeros que de pronto tienen esa duda, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo una función f de x... Igual, ¿cierto? Y voy a colocar la función acá. Me dicen que... Voy a empezar con un ejercicio normal. Que la función es a tramo. Tenemos que graficar la x cuadrado más uno. Si x es menor que cero. La otra es tres. Si... X... Es igual a cero. Ahí requiere su participación para que también queden claros para el parcial, ¿cierto? Y dos x más uno. Si... X... Es mayor a cero. Listo. Muchachos, ¿cómo se hace esa gráfica? A ver. Tema pasado, de pasado parcial. ¿Cómo se hace esta gráfica? Trazo mis ejes. A ver. Los que de pronto no tienen espacio en la lista. Por favor. Sigan abajito. No hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, a ver. ¿Cómo se hace esa gráfica? Hay 56 conectados. 55. A ver. ¿Cómo se hace esa gráfica, muchachos? Funciona tramo. Tienen que tener eso claro porque lo más probable es que les caiga un ejercicio donde tengan que graficar. A ver. Nos pide graficar la función f de x. Nos pide verificar si la función es continua en el punto de x igual a cero. clasificar qué tipo de discontinuidad tiene y después hacer los procedimientos. A ver, muchachos. Entonces, ¿cómo sería eso? A ver, 55 personas conectadas. Cualquiera puede participar. Ya sea por chat o por micrófono. Estoy súper pendiente. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo haría esta gráfica? Yo sé que se utilizan límites laterales. Exacto. Sé que se utilizan límites laterales. Eh, pero yo quiero saber, o sea, ¿cómo graficar una función a tramo? Muchachos, tienen que tener claro eso porque si no, en el parcial les va a ir mal. No les van a tirar una función, una función cualquiera. Les van a tirar una función a tramo y pónganle la firma. Pónganle la firma que les cae una función a tramo. ¿Por qué? Porque saben que los estudiantes se enredan mucho en eso porque se van a poner a graficar. Entonces, vean, se van a contar a mí ese parcial cuando no funciona a tramo. A ver, tienen que tener claro cómo se grafica una función a tramo. A ver, ¿cómo les voy a dar el primer parcial? Porque los veo. A ver, ¿quién me está? ¿Quién me está reyendo? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es Farid? Farid. Muchachos, miren. La función a tramo se grafica de la siguiente manera. Graficamos aquí, vi una compañera, graficamos x a la 2 y subimos una unidad exactamente. Esto se hace por traslación de funciones. Es la misma función x cuadrada que yo tengo acá, pero traslada una unidad hacia arriba, ¿cierto? Porque está por fuera del cuadrado. Entonces, ¿qué me quiere decir? De que si los x mayores que 0 me pararon en el x menos que 0, ¿cierto? Los menores que 0 se cumple que existe esta función. Pero me dice que no toma el valor. O sea, que es un intervalo abierto y seguiría la función x cuadrada. Así. ¿Quiénes han tenido problemas con eso? A ver. Nadie. ¿Entendieron lo que hice? Necesito que me respondan lo más rápido porque depende de la suya. Compañero, si no has entendido. A ver. Recuerda que en el tema de primer parcial vimos lo que era gráficas de funciones utilizando traslaciones, ¿cierto? A ver. Voy a repetir nuevamente. Muchachos. Gráficas de funciones utilizando traslaciones, ¿cierto? A ver. Entonces, si yo tengo esta función primera me dice que es x cuadrada más 1, ¿cierto? Yo primero para graficarla por traslación voy a dibujar la función x cuadrada normal. ¿Cierto? Ustedes tienen que saber la función base de x cuadrada que es más o menos así. ¿Cierto? Más o menos de esta manera. Entonces, acá me dice que la función x cuadrada más 1 recuerden que si yo tengo este más o sea, si tengo un x cuadrado más c ¿Cierto? Ese quiere decir de que la función esté trasladada una unidad hacia arriba con respecto al eje x. ¿Cierto? Entonces me paro en 1 y lo que voy a trasladar la misma función y igual x cuadrado. ¿Cierto? ¿Cierto? La traslado una unidad hacia arriba y ya me quedaría aquí. ¿Cierto? ¿Está claro hasta ahí? Ok. Bueno, listo. ¿Qué pasa? Aquí yo tengo un 1 pero yo tengo que, muchachos cuando yo tengo funciones a tramo yo tengo que mirar las restricciones que me dan. ¿Cuáles son esas restricciones? Me dice de que solamente esta función existe para los x menores que 0. Entonces, ¿qué voy a hacer yo, muchachos? Simplemente me voy a olvidar. ¿Cierto? De la gráfica de los que están acá. Mayores que 0 y menores que 0. O sea, que esta gráfica se me cumple solamente para este intervalo. ¿Cierto? Solamente existe para este intervalo. Y acá es un intervalo abierto. ¿Por qué? Porque aquí no es un menor igual. Es un menor. ¿Cierto? Entonces, acá tengo la función. ¿Ok? Voy a borrarla de abajo. Muchachos, me dice que la función es 3 si x es igual a 0. O sea, es una función constante. ¿Cierto? Pues yo me voy a parar. Yo me voy a parar en 3. O sea, 1, 2, 3. ¿Cierto? Iría una función constante. ¿Cierto? Dependiente 0. Pero solamente me dice que esa función se cumple en el punto x igual 0. O sea, que eso es un puntito solamente. ¿Cierto? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ok. Bueno, listo. Ahora me dice que la función es 2x más 1 para los x mayores que 0, muchachos. A ver. ¿Qué voy a hacer? Eso es una gráfica, ¿cierto? Una función que tiene pendiente positiva, pendiente 2 y que corta al eje y en 1. ¿Cierto? Eso es de álgebra y trigonometría. Y de línea recta, te iré de línea recta en cálculo diferencial, primer parcial. Una de las cosas de cálculo diferencial es que todo lo que nosotros vamos viendo lo vamos a necesitar a tener que aplicar más adelante. Así que no se olviden de gráfica de funciones, de línea recta, de pendiente. Más que todo de pendiente no se olviden ni sin culpa porque la derivada es una pendiente y todo eso depende, todo cálculo diferencial depende de una pendiente para que sepan. Entonces, muchachos, si yo hago en el punto aquí igual 0 no lo toma, ¿cierto? Pero toma a partir de, ese intervalo lo toma a partir de 0.0000001, ¿cierto? Un número muy cercano a 0. Pero entonces yo vengo y evalúo esta función en 0 para saber dónde empieza. A ver, me empieza en 1, ¿cierto? Y me quiere decir que es de 1 en un intervalo abierto donde me toma el 0, ¿cierto? Me toma el x igual 0, me sigue una línea recta de pendiente positiva. Si fuera la pendiente negativa, sabe que la función caería así, ¿cierto? Eso es lo que me interesa, muchachos. No me interesa graficar puntos ni nada, solamente me interesa hacerle un bosqueo a la gráfica para poder mirar con los límites qué es lo que está pasando, ¿cierto? A ver, muchachos, a ojo, sin operar, sin hacer ningún tipo de álgebra. ¿Esta función es continua o no es continua y por qué? A ver. A ver, María me dijo que sí es continua. A ver, ¿por qué es continua, María? Límites laterales distintos. Don señor, los límites laterales son iguales. Miren la gráfica, ojo. Miren la gráfica, compañero. Los límites es cuando yo me acerco a la gráfica. Si ustedes miran, límites laterales iguales, ¿cierto? Porque todos tienden a uno, ¿cierto? No es necesario ni siquiera hacer operación. ¿Cuál es el punto? F de cero es un intervalo abierto pero no existe. A ver, ¿qué tipo de discontinuidad es esta? es removible. ¿Qué digo evitable? No es removible. ¿Por qué es removible, muchachos? Porque es un punto cualquiera, ¿cierto? No es una función de que, por ejemplo, el tres, el tres no, si yo lo pongo acá, no me va a hacer cero ni me va a dejar indeterminada la, ¿cómo es que es? La función, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? A ver, voy a hacerlo teóricamente. Solamente me voy a parar acá. Ya lo hicimos gráficamente, vimos que la función no es continua, ¿cierto? Entonces, vamos bien en términos de gráfico. ¿Qué posee discontinuidad removible, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar una cosa, vamos a hacerlo ahora gráficamente, ¿cierto? A ver, pasos de una, para que una función sea continua, muchachos, son tres pasos y tienen que cumplirse exactamente los tres y no ya, pero. A ver, primer paso, muchachos, ya yo lo sé, pues yo necesito que ustedes lo sepan, ¿cierto? Que todos lo tengan claro. Eso tiene que estar definido. F, ¿cuál es, primero, ¿cuál es nuestro punto donde hay discontinuidad? Donde hay una posible discontinuidad. ¿En tres o en cero? ¿En cuál? Cero. Cero, sí o qué. Entonces, ¿qué tiene que ser? Teoría, F de cero tiene que existir, ¿cierto? A ver, muchachos, F de cero existe y es igual a cuánto? Tres. Tres, sí o qué. Entonces, me dice que el límite cuando X tiende a cero de F de X tiene que existir y tiene que ser igual a F de cero. Vamos a ver, límite, ya ustedes saben que es cuando X tiende a cero, sino que, pues, escribir eso acá es muy tedioso para mí. Entonces, X tiende a cero de F de X, pero como tengo una función a tramo, muchachos, tengo que utilizar límites laterales por esa simple condición. Si la función juega es una función directa y utilizarla simplemente un límite normal, la evaluaría y listo. Pero como tengo una función a tramo, tengo que utilizar los límites laterales, ¿cierto? Y los límites laterales tienen que ser iguales por teoría. A ver, ¿cuál límite? Si yo me aproximo por la izquierda de cero, ¿cuál función utilizo de la que está a tramos? Si me acerco por la izquierda, utilizo X2 más 1. Y esto es igual a qué, muchachos? Si yo evalúo este límite en cero, ¿cierto? Porque X tiende a cero, me queda cero al cuadrado más uno y este límite me da uno, ¿cierto? Este es el límite cuando me acerco por la izquierda. Y si me acerco por la derecha, a ver, y si me acerco por la derecha de cero, utilizo X más 1. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 por cero, cero más uno. ¿Cierto? Muchachos, los límites laterales existen, ¿cierto? Los límites laterales son iguales. Ahora, la tercera condición, la función es continua, según lo que acabamos de ver. No, ¿cierto? ¿Qué tipo de discontinuidad tiene? ¿Qué tipo de discontinuidad removible o evitable? A ver. ¿Removible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a nosotros remover ese punto y colocarlo en la función no nos va a alterar para nada, ¿cierto? No nos va a alterar para nada la función como tal. O sea, la continuidad no es removible, muchachos, cuando más que todo tenemos funciones racionales, que pronto en el punto x igual a cero, por ejemplo, da una indeterminación. Pero la mayoría de las funciones podemos removerle la discontinuidad. Entonces, si nosotros removemos la discontinuidad, muchachos, ¿cuánto nos daría? A ver. Entonces, voy a definir de nuevo la función, ¿cierto? Aquí me queda igual, la puedo dejar igual. Aquí la puedo dejar igual. Simplemente no voy a colocar tres aquí, sino que voy a colocar lo que es igual a los límites laterales, ¿cierto? Uno, si x es igual a cero, ¿qué me quiere decir, muchachos? Que yo remuevo este punto que está acá y lo ruedo hacia acá. ¿Y qué me queda, muchachos? Una función que continúa en todo su dominio, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, si yo utilizo los límites laterales, me dan uno, y si yo evalúo el F de uno, me da el punto que está acá, el F de cero, me da uno, ¿cierto? ¿Está claro todo hasta ahí, muchachos? A ver. Sí. Ok, ok, ok. Pero fue una pregunta cuáles son los tipos de unidad. Es que no recuerdo. La removible y la habitable. Si no es que eso tiene una cantidad de nombres. No creas que tú eres el único que te enreda. Hay uno que es removible, hay otro que es evitable, hay otro que es esencial, hay otro que no es esencial. O sea, tengo entendido que son como dos. Total de que eso tiene tantos nombres que uno a veces te hace enreda. No eres el único que estás enredado con eso. La esencial y la removible nada más es que son dos, sino que en las teorías ustedes saben que como eso en distintos países se utilizan distintas anotaciones entonces uno le dicen por ejemplo yo lo conocí cuando se llamaba discontinuidad evitable y la otra no evitable hay otra que es esencial hay otra que no sé qué no, eso es una cantidad entonces cásense con una muchacha y ya saben que son solamente dos. compañeros de los que entraron y no se han registrado por favor déjenme un segundito y yo les dejo el documento de de registro porque es muy importante para bienestar si ustedes están no para mí sino para la unidad de bienestar ¿cierto? para la universidad a ver si ustedes están aprovechando estos espacios. Bueno. Una pregunta. Sí, dime. Es decir digamos que la función ahí en cero no existe ¿sigue siendo removible? No señor. O sea suponiendo que si la función vamos a suponerte lo siguiente si aquí por ejemplo hubiese un 3 sobre x ¿cierto? ¿cierto? Si tú si tuvieras un 3 sobre x tú no pudieras utilizar esta restricción porque si este cero acá la función no existe ¿cierto? si era un intervalo abierto ¿sí o qué? Entonces cuando la función no existe y tú no le puedes poner restricción esa es esencial o sea esa discontinuidad tú no la puedes quitar por más que quieras ¿cierto? La función no es continua en ese punto o sea no es diferenciable en ese punto en cualquiera de los puntos que existen menos en ese. ¿Está claro compañero? Es es esencial Sí, porque es que o sea suponiendo que si tú en todas las funciones tuvieses una restricción de que tú no pudieses mover este punto aquí o sea ¿cómo no pudieses? Porque por ejemplo si yo moviese el punto este x igual a cero ¿cierto? Esta función existe para los x menores o mayores que cero pero no existe en x igual cero ¿por qué? Porque si yo coloco un cero acá esto me daría infinito o sea eso no existe ¿cierto? Ajá entonces yo no podría remover un tipo de discontinuidad así entonces esa discontinuidad sería esencial o sea esto es un ejemplo arbitrario o sea como por quererte decir de que no todas se van a poder remover removible es cuando póngale la firma así tengas ese tipo de que tú simplemente corras el punto y ya la función te quede continua Listo sino que por ejemplo yo digo que si no estuviera ese punto ahí solo estuviera el huequito ahí de la discontinuidad sería esencial ¿cierto? claro porque es que tú tienes que mirar cuando la función es continua tiene que ser que si es continua en todo su dominio ¿cierto? por ejemplo la función es continua en todos estos puntos en los mayores que cero y en los menores que cero ¿cierto? ¿dónde había problema? acá entonces ya lo que hicimos es que tomar ese punto ¿cierto? con otra función porque por ejemplo imagínate lo siguiente si acá un segundo si aquí por ejemplo puede ser una función racional y tuviera el x aquí la función de arriba tuviera un x abajo sería más o menos abrir una discontinuidad en cero si tú tampoco lo tomaría cada valor de cero pero tú simplemente y tendrías este 3 tú la harías continua aplicando esta función acá es discontinua para esta función pero para esta función constante no lo ves entonces tú lo mueves también lo puedes mover ¿me entiendes? o sea el problema es cuando todas las funciones que tú pongas acá tengan discontinuidad en ese punto ahí sí vas a tener problemas pero en cambio tú puedes definir esta esta por ejemplo si me daría x cuadrada más x dividido x me daría una función así más o menos una función lineal ¿cierto? porque yo hago la división pero en este punto no existiría pero en cambio dice que cuando 3 es igual a cero existe este punto ¿cierto? y existiría 2x más 1 cuando es mayor que cero así entonces ¿qué haría yo? pues simplemente simplemente lo que haría trasladaría puntos sin importar de que este punto porque no me está la restricción es que yo no estoy afectando esta función estoy desmoviendo esta ¿me entiendes? listo sí sí entonces muchachos ustedes saben definir las funciones continuas cuando les dan por ejemplo ahí los valores de A y B yo en las tutorías que he estado dando a ver y la pregunta es que les hago vamos a buscar una acá muchachos voy a dejarles un ejercicio voy a dejarles un ejercicio lo vamos a resolver un momentico eso no eso no está complicado ¿sí o qué? yo sé que todos podemos y estamos preparados y acá no los voy a dejar morir con eso yo voy a ayudarles en lo que más pueda ¿cierto? les voy a dejar esto un momentico dos minuticos le doy tres minuticos porque yo no creo que uno demore mucho entonces uno menos raíz de uno menos x cuadrado verificar si esta función es continua en el intervalo abierto menos uno coma uno a ver les doy tres minuticos ya saben que es lo que tenemos que hacer ¿cierto? a ver solamente vamos a verificar si es continua en esto no quiero que verifiquen el dominio solo si es continua en este punto ¿vale? y me dicen a ver compañero ¿cómo les voy a ver? cuéntenme ¿continúan todo su dominio o discontinuidan alguno de ellos esos dos puntos? a ver es difícil que los maté los corche por favor apague el micrófono muchachos la pregunta de ustedes no les van a evaluar tangentes y velocidades con límites ¿todavía no? todavía no todavía no ¿cierto? no no adelante ok eso es antes de entrar a bueno ¿cómo van? a ver ¿listo? ya está listo ¿no? a ver son dos son dos condiciones tengo que tomar dos puntos x igual menos uno los que acaban de ingresar muchachos ya saben estamos haciendo este ejercicio verificar si esta función es continua entonces ya deben de conocer la teoría ¿cierto? ya hicimos un ejercicio anterior se lo vendieron a ver continua listo yo les creo listo muchachos f de a existe vamos a ver f de menos uno ¿cuánto les dio? f de menos uno ¿cuánto les dio? a ver uno y acá f de uno ¿cuánto les dio? les dio uno también bueno les hago la pregunta acá ¿es necesario aplicar límites laterales en esta función o solamente se aplica el límite? solo el límite ¿sí o qué? porque no tenemos una función a tramo no hay que aplicar eso era lo que yo les quería decir no hay que aplicar límites laterales no se compliquen la vida aplicando un límite lateral simplemente apliquen el límite ¿cierto? cuando x tiende a menos uno ¿cierto? de f de x entonces sería esa función les dio el límite cuando x tiende a menos uno de f de x ¿cuánto les dio? uno me dijeron ok y acá también el límite cuando x tiende a uno ¿cuánto les dio muchachos? les dio uno también entonces f de x según la teoría muchachos ¿qué me quiere decir eso? que f de x existe y el límite son iguales ¿qué quiere decir eso? que la función es continua les hago una pregunta ¿en todo su dominio? sí es continua en todo su dominio la pregunta es si la función es continua en todo su dominio ¿es continua en todos los reales? Johan ya tiene un punto cinco menos en el parcial diciendo que si es continua en todos los reales exactamente ¿por qué no es continua en todos los reales? para que me responda le digo al profe que le subo un punto uno a ver ¿por qué no es continua en todos los reales muchachos? si es continua en todo su dominio pero en todos los reales no una sería cuando x se hace cero cierto tiene que cumplir de que esa raíz tiene que ser mayor o igual a cero ¿cierto? porque si por ejemplo yo coloco desde menos dos para abajo eso me queda complejo ¿sí o qué? entonces el dominio de esa función sería desde menos uno hasta donde hasta infinito ¿cierto? ¿o no? o solamente existe desde menos uno a uno ¿eh? existe desde menos infinito hasta hasta menos uno y de uno hasta más infinito ya ahora llámalo tú ya ok por favor apague el micrófono este también y parece una cabrita dos no puede ahora muchachos que tengan el micrófono encendido lo apague muchachos la función existe mayor que uno vamos a ver a ver ¿cuál es el dominio de esa función? no tranquilo no hay problema relaje ese monstruo como decía mi profesor relaje ese monstruo a ver este solo existe en ese intervalo ¿sí o qué? exactamente no existe en todos desde menos infinito desde menos uno infinito solamente existe entre menos uno y uno muchacho o que estas preguntitas le pueden caer vea pues miren esta función le dicen que la función es continua así entonces vienen cuando es continua y ustedes le ponen ahí en el en la respuesta de opción múltiple le dicen ah la función es continua en todo real y ustedes enseguida pa sí o analicen el dominio también no se olviden de eso el dominio de la función la función solo existe en ese intervalo en más ninguno el cálculo diferencial el cálculo infinitesimal solo se trabaja los números reales desde para allá la función es compleja entonces no nos metemos por ahí ok listo entonces voy para lo siguiente pues enseguida me quiero meter en este tema de continuidad porque quiero que queden melos en este tema a ver muchachos si les tiran una función a tramos donde tengan callar constantes yo he hecho este ejercicio pero quiero volverlo a hacer porque a ver donde le tiene funciones constantes donde tengan que haya funciones constantes 3x más 6p para si x es menor o igual que menos 3 a ver entre px menos 7q si menos 3 está entre x y está entre 3 y x menos 12q si x es mayor o igual a 3 a ver todos todos están de acuerdo que hagamos este ejercicio hallar los valores de p y de q de tal de que la función sea continua en todo su dominio quienes lo han hecho y quienes no a ver quienes no tienen ni idea me quieren echar me dicen no me tiran un ejercicio así y listo estoy listecito a ver ni idea ok ni idea más o menos no sé más o menos no listo ni idea ni idea ya f no hermano como si usted le dice más fácil esto es uno de los ejercicios más fácil de lo que los profes les gusta dirán pero voy a hacerlo detalladamente cierto los que ya lo han hecho por favor un poco de paciencia porque hay compañeros que no lo han hecho que de pronto no tienen ni idea de cómo se hace entonces pero lo van a hacer yo lo voy a hacer guiándome por lo que ustedes me digan porque ya yo lo sé hacer pues a mí no me sirve de nada entonces a ver muchachos donde para que sea continuo en todo su dominio así es continuo en todo su dominio si ustedes se dan cuenta las funciones que están tomándonos acá son funciones lineales y las funciones lineales son continuas en todo su dominio pero como esta función es una función a tramo cierto nos dan ciertas restricciones y tenemos que hacer de que esa función sea claro está claro a ver muchachos les hago la pregunta cuántos puntos tenemos en discontinuidad uno o dos y cuáles son cuáles son esos dos puntos tres y cuál es el otro y menos tres cierto muchachos vean si les dicen que es continuo en todo su dominio ustedes métanse en la cabeza de que van a hacer lo mismo qué va a pasar acá que como tenemos constante nos van a quedar un sistema de ecuaciones y así que tenga problemas con sistemas de ecuaciones papá estoy hablando de álex ahora también explico eso de pronto si alguno tiene problemas con eso bueno muchachos miren qué vamos a hacer aplicar lo mismo que hicimos ahorita la misma vaina entonces coloco en un punto x igual a menos tres y en el otro x igual a tres y bueno a ver muchachos qué vamos a hacer exactamente lo mismo a ver vamos a aplicar la teoría de continuidad no voy a explicar no es nada del otro mundo es exactamente lo mismo muchachos cuál es la primera condición para que una función sea continua en un punto vamos con el menos tres cuál es la primera condición f de x tiene que estar definida cierto entonces qué quiere decir que f de menos tres tiene que existir cierto entonces a ver dónde la función toma menos tres en la primera o en la segunda en la primera en la primera cierto entonces yo simplemente voy a evaluar en la primera entonces me quedaría tres por menos tres cierto más seis p qué me va a quedar me va a quedar menos nueve cierto más seis p y dime compañero compañero porque tú tienes que mirar dónde la función existe o sea dónde toma si tú miras la condición aquí hay un menor igual cierto acá hay un menor igual o sea que quiere decir que toma el valor de menos tres cierto y si te das cuenta acá el valor de menos tres está menor o sea que no lo toma si aquí tuviera un menor igual yo pudiera tomar cualquiera de las dos me da lo mismo está claro claro Mateo entonces recuerden que menor igual tienen que tener claro menor igual es cuando toma valor y menor es cuando no lo toma cierto me da esto listo se me queda ahí no hay más nada que hacer a ver qué más cuál es la otra condición muchachos el límite cuando x tienda menos tres f de x tiene que existir cierto a ver muchachos ese límite existe y cómo lo hago es una función a tramo lo que quiere decir ahorita qué tenemos que hacer ayudarse con los límites laterales límites laterales cierto entonces van a tener en cuenta esto esto sí es muy importante ojo pues ya lo hicimos antes ahorita con los límites laterales cuando lo hicimos gráficamente y lo hicimos acá no es necesario hacer la gráfica lo hicimos gráficamente y lo hicimos analíticamente cierto aquí vamos a hacer exactamente lo mismo a ver a ver muchachos qué nos da acá tenemos que aplicar los límites laterales entonces sería límite cierto cuando x tiende a menos tres cierto por derecha por izquierda y tiene que ser igual cierto al límite cuando x tiende a menos tres por derecha tienen que ser iguales cierto de f de x porque esa es la condición si yo voy a hacer que la función sea continua en todo su dominio este límite tiene que existir o sea usted le mete en la lógica si la función tiene que ser continua en todo su dominio este límite tiene que existir y tienen que ser iguales los dos límites laterales porque si existen es porque la función baja acá hay un punto y si continúa acá cierto está claro hasta ahí si bueno listo ahora como aplico los límites laterales a ver si yo me aproximo a menos tres por la izquierda de las funciones que están aquí cual utilizo la segunda la segunda la primera la primera la primera entonces sería a ver sería tres x cierto más seis p uno es x más seis a ver y si yo me aproximo por la derecha de menos tres cual utilizo la segunda ¿cierto? ¿por qué? porque si ustedes se dan cuenta a ver gráficamente sería algo así se lo voy a bokear a ver los menores que menos tres si yo me paro en menos tres cierto voy a suponer que la función es así cierto suponiendo que la primera función es así y la segunda función va entre menos tres y tres cierto a ver es más o menos así bosquejen invéntense algo y la otra es así cierto a ver si yo me aproximo por la derecha de menos tres cual función utilizo la de en medio cierto simplemente estoy haciendo un bosquejo solamente para guiarme para enredarme más o menos algo sería así cierto entonces ¿cuál utilizo? la segunda cierto ya se dan cuenta porque estoy utilizando la segunda la segunda sería tres px a ver ¿qué hago ahora? simplemente resuelvo el límite ¿cómo lo resuelvo? no importa que sean laterales simplemente reemplazo acá cierto entonces sería menos tres sería menos nueve cierto nueve más seis p cierto y acá también reemplazo menos tres entonces sería menos nueve p cierto menos siete es correcto está ahí está claro lo que hizo alguien no entendió a ver a ver diga más claro que las aguas de río me di ok listo está bien ¿qué hago ahora muchachos? simplemente acá me va a quedar una ecuación ¿cierto? pero ustedes saben que tengo dos variables y una ecuación ¿cierto? entonces eso no es posible resolverlo necesito un mínimo ¿qué? dos ecuaciones y dos incógnitas entonces ¿dónde saco la otra ecuación? a ver ¿dónde la saco? acá me queda si yo hago el despeje ¿cierto? del otro límite lateral exactamente si hago el despeje aquí me queda que la primera ecuación nos daría lo siguiente este menos nueve me pasa como nueve acá ¿cierto? a ver me quedaría nueve P más seis P ¿cierto? sería igual a menos siete Q más nueve a ver me corrigen si me equivoqué en algo a ver nueve más seis ¿cuánto da muchachos? a ver se daría toda esa función que P es igual nueve ¿cierto? menos siete Q nueve nueve menos siete Q y esto dividido dividido quince ¿cierto? me da esto muchachos ¿por qué decidí despejar P? porque es la más fácil para mí si yo también puedo despejar Q pero yo lo voy a dejar así ¿cierto? a ver muchachos ahora voy a hacer exactamente lo mismo acá pero yo quiero que ustedes lo hagan yo les ayudé con este ¿cierto? yo quiero que ustedes lo hagan les voy a dar tres minuticos ¿vale? en tres minuticos hacen eso van a hacer exactamente lo mismo sino que hay una cascarita entonces quiero a ver si inténtenlo allá los que están en el taller que tienen un cuaderno juicioso intenten hacer con este punto yo en tres minuticos regreso y les digo a ver si vamos bien o vamos mal a ver aclaro bueno ya regresé entonces tuvieron que haber terminado a ver a ver a ver a ver ¿qué hicieron? cuéntenme no me digan que no he terminado eso es rapidito P un tercio y Q un cero ah compañera estás equivocada lo siento revisa a ver en qué te equivocaste ¿cómo va eso? revisa bien a ver vamos por paso P igual a menos 3 y P igual a exactamente esos son los valores la que le dio tres medios creo que no compañera es menos 3 y 2 es lo que da ahora lo hacemos y miren cada quien corrí en qué se ha equivocado esa es la idea si se equivocaron no se preocupen no se preocupen acá nadie se va a burlar acá nadie los va a señalar no esto es un taller y todos estamos aprendiendo ¿vale? entonces no se preocupen por eso ahora miramos qué error cometieron a veces es un signo a veces es solucionando el sistema de ecuaciones muchachos es normal que nos pase ¿cierto? entonces ahora miramos a ver voy a resolver muchachos F de 3 y se dan cuenta de que esto no lo hemos necesitado para nada por ejemplo evaluar el punto en 3 a ver qué función utilizo para evaluar el punto en 3 a ver la tercera la última la última ¿cierto? ¿por qué no puedo usar la segunda? me responde ¿por qué no puedo utilizar la segunda? porque son valores menores que 3 exactamente el 3 ¿cierto? cambio aquí si lo toca bueno a ver el límite otra vez límite cuando x tiende a 3 ¿cierto? por derecha izquierda tiene que ser igual límite cuando x tiende a 3 por derecha a ver si yo me aproximo por la izquierda ¿qué función utilizo muchachos? a ver otra vez bosquejo bosquejo rapidito ¿cierto? a los bosquejos rápido entonces sé que por menos 3 y 3 existe una función cualquiera ¿cierto? acá también y acá también existe una función cualquiera a ver ¿cuál es la función del medio? la que está entre menos 3 y 3 ¿cierto? ¿cuál es la función de adelante? la que está acá a ver entre si yo me aproximo a 3 por la izquierda quiere decir que por este lado ¿qué función estoy utilizando? la 2 exactamente ahí viene el error 2 que de pronto ¿cierto? a ver y si me aproximo por derecha ¿cuál utilizo? la última exactamente están claritos ¿cuál es la última? a ver ¿ahora qué hago? simplemente como son límites laterales ¿cierto? yo lo evalúo en 3 un segundo como son límites laterales ¿cierto? simplemente lo que voy a hacer es que a ver si yo evalúo punto en 3 que me da acá si evalúo el 3 me quedaría 9p ¿cierto? menos 7q igual a 3 menos 12q ¿está claro muchacho? ¿cierto? no hay nada del otro mundo a ver voy a pasar las q para acá y las p para el otro lado voy a pasar las q entonces queda 9p es igual a 3 menos 12q a ver menos 12q más 7 ¿cuánto me quedan? 5q ¿cierto? entonces muchachos voy a hacer lo siguiente yo podría resolver esa ecuación la podía dejar así pero yo quiero despejarla porque ya tengo la p despejada entonces me daría a ver me daría 3 menos 5q dividido 9 ¿cierto? a ver muchachos ¿qué método nos queda más fácil utilizar aquí el sistema de ecuaciones? el método de igualación ¿cierto? si p es igual a esto si p es igual a esto y p es igual a esto entonces por método igualación yo puedo utilizar cualquiera pero este es más fácil siempre no me complico la vida ¿cierto? entonces vengo para acá yo este ¿cierto? tendría que ser igual a este simplemente ¿qué hago muchachos? voy a aplicar proporcionalidad simplemente este 9 me pasa a multiplicar acá y este 15 me pasa a multiplicar acá claro que sí compañeros ahí está bien no tengo pantalla sonido a ver 9 menos 7 entonces voy a multiplicar 9 por 9 salía 81 ¿cierto? menos 9 por 7 ¿cuánto es? 9 por 7 63 ¿cierto? y esto es igual a 15 por 3 45 ¿cierto? menos 15 por 5 75 ¿cierto? ahora simplemente dejo las q de un lado y dejo las constantes del otro lado ¿cierto? entonces me queda igual que 45 menos 63 ¿cierto? me da 12 q igual a 45 menos 81 que me da ¿cuánto? menos 36 ahora si divido 36 entre 12 eso me da que q es igual a cuánto muchachos está claro está claro está claro compañeros todo clarito hasta aquí porque no entendió a ver bueno listo sí 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 ahora listo ya tengo valor de q utilizo cualquiera de las dos ecuaciones que tenía arriba ¿cierto? entonces voy a utilizar esto ¿por qué? porque en cualquiera de las dos me tiene que dar a ver 5 menos q entonces sería un menos 3 acá ¿cierto? a ver menos 3 bajo entonces sería menos 3 menos 15 sería 3 más 15 ¿cierto? dividido me daría 18 novenos y si divido eso que vería que es igual a 12 ¿cierto? bueno ¿a quién le dio? ¿qué quiere decir? muchachos como nosotros hicimos toda esta igualación que tenemos aquí toda esta igualación que nosotros tenemos aquí quiere decir de que yo dándole estos valores a p y a q ¿cierto? acá esta función me va a ser continua en todo su dominio entonces ya los hallé ¿cierto? ya aquí está finalizado el ejercicio la pregunta es si el profe les pide que lo verifiquen simplemente ¿qué hacen muchachos? reemplazan los valores acá les va a dar una nueva función y esa función le hacen lo que le hicimos de continuidad acá ¿cierto? y les tienen que dar que f de 3 es lo mismo que el límite es igual que es continuo aquí que es continuo acá ¿está claro? si quieren ahora juiciosos lo intentan ¿cierto? bueno yo creo que ya continuidad quedó claro con todo esto ¿o no? o alguien quedó con problemas yo no creo quedaron melos ¿cierto? exactamente y si yo haciendo un problema esos igualo pues los dos límites y también igualo con la con la función ¿cuál dice? o sea igualas esto y lo igualas con este pues pero antes de hacer el método de igualación pues hago una ecuación con límite por izquierda de menos 3 límite por derecha de menos 3 y también con la función de menos 3 lo que pasa es que tú sabes que cuando tú verificas continuidad tú utilizas puntos diferentes ¿cierto? si haces esa suma entonces como si estuvieras sumando esto entonces daría un punto por ejemplo cero entonces no te daría ¿entiendes? ¿por qué no te daría? porque simplemente estás o no sé inténtalo pues la verdad creo que es un poco más complicado así los profes lo explicaron me lo explicaron a mí entonces yo se lo explico a ustedes para que busquen la manera como más clara más sencilla porque si lo usamos de otra manera nos complicamos nos complicamos mucho ¿qué puedes hacer? de pronto igualar esta con esto pero mira acá te quedan P y acá tienes P ¿cierto? mira acá tienes Q y acá tienes también Q entonces te queda un poco complicado esa es la manera más fácil si tú crees que también te puede decir hágale de una yo acá les presento un método que se casan con el que quiera bueno yo creo que ya esto se quedó claro si quieren yo trato de acomodárselo bien bacanito uno dos tres a ver ahí se ve bien bacano quien quiera tomar pantallazo puede hacerlo diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno amigo tú fuiste el que mandaste el ejercicio al inicio de la clase ¿sí o qué? listo pero ¿cuál es el primero o el segundo? porque el primero es simplemente el segundo o sea que es que el segundo a ver es que el segundo a ver si yo se lo comparto a los compañeros voy a compartírselo muchachos a ver quién sabe vamos a ver a ver si ustedes saben más que uno todos ven la pantalla a ver compañeros si están viendo la pantalla entonces cuéntenme ¿cómo creen ustedes que se haría ese límite? ni idea no como que ya pero no tampoco vea ingeniénsela la plataforma se llama ingenia yo les digo ingenia a ver muchachos ¿qué están viendo aquí? o sea yo tampoco por ejemplo en estos momentos no tengo ni idea ¿sí o qué? yo también estoy yo ejercicio ay madre F chao listo no es el primero es el segundo querido racionalizar el primero es el segundo a ver yo no tengo ni idea pero ¿qué ven ahí ustedes de particular? a ver cuéntenme ¿qué ven de ustedes de particular ahí? que se puede aplicar una propiedad de valor absoluto excelente así es que entonces vamos a hacer voy a copiarlo acá en la pizarra un segundo trasladar hacia acá entonces me dice que valor absoluto ¿cierto? de g de x menos 4 ¿cierto? que es menor o igual menor o igual 10x ahora les comparto la pantalla creo que es eso entonces el límite cuando x tiende a 0 de g de x es igual a eso es lo que me preguntan ¿cierto? el límite cuando x tiende a 0 de g de x vamos a compartir la pantalla a ver qué tal muchachos enseguida de 1 como eso es menor o igual ¿cierto? voy a aplicar la propiedad del valor absoluto que me dice que menos 10 sobre x es menor o igual que g de x 4 y esto es menor o igual y esto es menor o igual menos o igual esto se hace por teorema de sándwich así que aquí lo tienen clarita ya ahora le vuelo a la vaina que de x es igual a 10x ¿quién ha tenido problemas hasta ahí? ¿no? a ver ¿a quién se le ocurrió que podía hacer esto? además del otro compañero antes de que ¿cierto? ¿qué hice? apliqué propiedad de valor absoluto no hice más nada ¿sí o qué? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? lo más sencillo del planeta tierra voy a despejar y voy a dejar todo g de x ahí y digo que esto es el teorema del sándwich vea pues entonces me queda que menos 10x más 4 ¿cierto? es menor o igual g de x compañero que pilló es del sándwich aquí lo tienen en seguir g de x y 10x 4 ¿cierto? muchachos ¿qué hago ahora? a ver a ver ¿qué hago ahora? ya sigue lo más fácil no yo no creo que se vayan a complicar con esto a ver a ver a ver sigo que no no evaluar ojo aplico límites a ambos lados ¿sí o qué? aplico límite acá límite acá aplico el límite aquí y el límite aquí entonces voy a aplicar límite ¿cierto? límite cuando x tiende a 0 ¿por qué a 0? porque me están preguntando el límite de cuando x tiende a 0 ¿cierto? d menos 10x más 4 y esto tiene que ser menor o igual ¿cierto? de x que esto tiene que ser menor o igual que límite de x tiende a 0 de 10x a ver muchachos si yo hago este límite ¿qué me da? me va a quedar que g de x está entre 4 ¿cierto? menor o igual que x menor o igual que 4 ¿sí o qué? ¿está todo claro hasta ahí o alguno no ha entendido? ¿a quién se perdió? el hito excelente esta es la manera más que ver de explicar el sándwich muchachos ¿qué me dice el teorema ¿por qué se evalúa en 0? ay compañero vea si me están preguntando por el límite de cuando x tiende a 0 de g de x yo que tengo a 0 yo lo voy a evaluar a ver yo lo evalúo en 0 ¿sí o qué? por lo que me están preguntando ¿o no? ¿está claro? o sea eso es como ¿qué me entiendes? lo más lógico sería eso a ver compañero el teorema de sándwich me dice que si el límite cuando x tiende a c de f de x y el límite cuando x tiende a c de f de x estos dos límites son iguales ¿cierto? me quiere decir que el límite cuando x tiende a 0 de g de x también es eso ¿sí o qué? teorema del sándwich entonces el límite por teorema del sándwich imparedado límite cuando x cuando x tiende a 0 de g de x es igual a 4 ¿está claro? ¿está claro? ¿quién no entendió? levante la mano bueno entonces ¿qué más ejercicios muchachos? límites trigonométricos y algebraicos límites infinitos y al infinito a ver hagamos uno rebajado bien vamos a ver ya para terminar muchachos porque ya me está cogiendo el tiempo y me tengo que ir me tengo parcial de campo de la luna también ¿sí? ¿sí? es único que toca durar a ver a ver qué ejercicio ahí tengo acá el límite al infinito que todos lo están pidiendo a ver el límite al infinito que es lo que yo es el primer ejercicio que le di al inicio ¿sí? probé cuando el límite tiende a infinito exactamente entonces vamos a hacer eso entonces el límite ¿cierto? cuando aquí tiende a infinito ¿de qué? a ver tengo una acá bien chévere 8x a la 4 dividido 3x a la 2 4x más 1 dividido 2 menos 3x a la 2 más 4x a la 4 listo muchachos a ver un tipcito y una vez aquí con límite al infinito vea cuando ustedes vean de que el grado del polinomio del denominador es igual al grado del polinomio del numerador olvídense de lo demás simplemente el límite le va a dar el coeficiente que está acompañando al numerador dividido el coeficiente que está acompañando el denominador pero de los del máximo exponente y si se dan cuenta pueden intentarlo 8 cuartos ¿cuánto es? 2 ¿sí o qué? ¿está claro hasta ahí o no entendieron? a ver claro ¿sí o qué? yo creo que todo eso lo deben tener claro no a ver y si te bajas de un grado menor ya no lo puedes hacer si te bajas de un grado por ejemplo si acá fuera un x a la 3 como dice Javi llorelo papá ya te toca hacer te toca dividir por el de mayor denominador toda esa vuelta ¿sí o qué? entonces suponiendo vamos a cambiar el grado acá ya que el compañero lo sugirió profe a mí pues según lo que nos dieron en clase cuando el grado es menor que el límite va a dar cero si el grado del numerador es menor que el del denominador va a dar cero y si el grado del numerador es mayor que el del denominador va a dar infinito ah bueno viste ahí tienen más tips muchachos para estar volando 5 va a sacar ese parcial listo vamos a intentarlo vale vamos a comprobar la teoría que dijo el compañero entonces ya puse que el grado menor es el de abajo entonces le dijeron que daba cero vamos a ver si yo divido este entre x a la 4 acá me queda cuánto a ver si o que por ejemplo acá me queda me queda un x acá me quedaría me daría infinito si o que arriba me da infinito y abajo que me da a ver yo divido este entre aquí a la 4 acá me da cero acá me da cero a ver aquí cuánto me da si yo divido este entre aquí a la 4 aquí me da cero y aquí me da que me da cero si o que me queda sobre cero o no si o que si y eso cuánto da un número sobre cero cuánto da determinada teoría de límites infinito sobre una constante k cuánto me da infinito una constante k dividido infinito me da cero cierto a ver qué me da ahí muchachos no imagínense infinito es un número demasiado grande si o que y está dividido sobre cero cuánto da eso eso no es infinito cualquier número dividido cero no es infinito a ver si o que pero no es que vaya sino que por teoría daría eso si o que estoy suponiendo a ver y supongamos que aquí sería grado x a la 4 si aquí fuera un x cuadrado un x a la 3 qué pasaría a ver cómo nos daría ese límite ahí creo que si nos daría cero si o que o no si porque si yo dividido entre aquí a la 4 acá me da cero 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 cierto que acá creo que me da cero me da uno si o que o no sé si acá me da cero y acá me queda infinito si o que cero dividido infinito me da cero está claro cierto quién ha quedado con problemas con esto a ver nadie claro dividido por el de mayor exponente acá me queda un 8 sobre x acá me queda sé que me queda la x abajo acá también y acá también acá pero por el mayor exponente del denominador cierto ojo por el mayor exponente de toda la función cuál es el mayor grado el profe mío en la clase dijo que era por el mayor exponente del denominador del denominador ah bueno crean la profe listo crean la profe ya a mí no me creen están los apuntes que él mandó ah bueno listo son tres tips de una ténganlo en claro ténganlo en claro muchachos entonces de pronto por eso no nos dio el anterior ok bueno listo esos tips son buenos que los tengan porque les caen en teoría a ver el límite que me corcho durante todas las semanas muchachos un límite trigonométrico a ver si en estos cinco minutitos lo logro resolver vamos a hacer ese límite entonces a ver muchachos el límite cuando té tiende a cero el que sepa hacerlo de una bici pues porque se quede callado té tres temas té cuadrado té más el cuadrado todos ven la pantalla digamos dividido se nos deten muchachos este límite se resuelve de una por regla del hospital si o qué pero como nosotros lo hemos visto no se nos complica la vida a ver qué creen ustedes que podemos hacer ahí profe primero separarlo como en la suma tres té sobre el seno de té más té al cuadrado sobre el seno de té yo lo sacaría por ahí vea la más fácil muchachos a ver el límite cuando x tiende a cero de seno de x sobre x cuánto da uno uno sí o qué entonces yo vengo y multiplico acá por té dividido sobre té sí o qué entonces esto me da uno para prestenle atención esto me da uno sí o qué entonces me va a quedar aquí igual a por teorema esto me daría uno y me quedaría el límite cuando x tienda cuando t tienda a cero ¿cierto? de qué a ver me va a quedar entonces 3t más t cuadrado ¿cierto? y esto dividido t ¿cierto? apliqué propiedad de límite a ver todavía me sigue dando cero ¿qué puedo hacer? ahí fácilmente simplemente hago lo siguiente saco factor común arriba ¿cierto? factor común t que multiplica ¿qué? a 3 más t ¿cierto? sí factor común 3 que multiplica 3 más t ¿cierto? 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 me dicen si me equivoqué nada con un muchacho no sé igual a ver que me cancela y me queda el límite cuando t tiende a cero de 3 más t ¿cuánto va a eso? a ver ¿en qué me equivoqué? y supuestamente la respuesta va a 4 díganme si era equivocado del ejercicio si ok queda 3 ¿o no? ¿a quién le dio 4 y que me diga cómo lo hizo? si yo creo que está bien o no entonces creo que está equivocado el ejercicio la 3 ¿cómo compañero la 2 la 3 ahí en la imagen pues pone la respuesta ah yo hubo una respuesta aquí ah sí 3 yo yo había visto un 4 yo también he visto un 4 bueno listo a ver cuál más muchachos ya son las 12 ya tengo que ir terminando porque hay taller muchachos espero que les vaya excelente en el parcial amen